Entonces, vamos a continuar con lo que es enfermedades de hipertensión. Una de ellas que es frecuente es la hipertensión y es una patología más bien común que vemos en nuestro medio. Entonces, tenemos que tener ideas, por lo menos, qué es el que lo causa y cuál es el tratamiento. Vamos a tener ideas al respecto, porque es una patología bastante frecuente. Entonces, dentro de lo que es la hipertensión, tenemos que acordar ciertas cosas. Que es una parasitosis causada por la forma quística que adquiere el hombre como huésped intermediario de la larva de chinofobos granulosos, que es el más frecuente en nuestro medio. Hay otro, que es el ovale, el multiloculario, que es otro tipo de chinofobos, que es mucho más frecuente en otros países, en Asia, en África. Los multiloculares, por ejemplo, es más frecuente en ese tipo de edad. Y tienen, obviamente, una predisposición más abdominal. El chinofobos granuloso, que es el parásito que causa en nuestro medio, y el más común en nuestro medio, tiene más predilección por lo que es la parte hepática y pulmonar, que es lo que nosotros vamos a hacer. Pero hay otros chinofobos que tienen mucho más abdominal, otros mucho más pulmonar que hoy. En nuestro medio es el ovale, por ejemplo, que tenemos por la parte de Venezuela y todo, el chinofobos ovale, todavía también tiene predisposición pulmonar. Pero no hay en nuestro medio, hay que ver el que tenemos más en nuestro medio. Entonces, hay otro que es el ornoligar, que es el tamil, es el puente, son cuatro tipos de chinofobos que hay en otros países. ¿Ya? El nuestro es el chinofobos perro. Lo que tenemos que saber es que es un huésped intermediario y un huésped vocacional, el ser humano. No es que normalmente es infecto. El huésped definitivo del chinofobos es el perro. No. Y intermediario somos nosotros. ¿No? ¿No hay en ese perro? ¿Al traje? ¿Al bladje? ¿Con la carga? ¿No? Esto es una zoonosis, ¿no? O sea, quiere decir que es una enfermedad típica del animal. Por eso no somos huéspedes intermediarios y vocacionales. O sea, es más típica de los animales. Eventualmente, obviamente. ¿Dónde predomina? En zonas donde se cría más ganado. En nuestro medio, en nuestra zona, ¿cuál sería la zona donde más se cría ganado? ¿Alto? ¿Alta? Alta puede ser. Por ejemplo, no lo sé, porque también hay mucha gente de Alta. Pero hay un lugar donde, generalmente, se dedica más al ganado, sobre todo, morino. No tanto vacuno, acuérdense que vacuno. ¿Alta boca? ¿Alta? 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 Alta? ¿Alta? 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 Lo está bien? Lo está bien. ¿Alta? ¿Alta? Son las dos ambas. Entonces es mucho más frecuente en el hígado que el pulmón en nuestro medio. Ahora vamos a ver un poquito de estadísticas. Si no es detenido lo que estábamos hablando de ese nivel, pasa a los vasos suprahepáticos y de estos a la vena de carne, obviamente a las cavidades cardíacas derechas, capilares pulmonares y que va a ser su segundo filtro, el pulmón. ¿No es cierto? O sea, pasa por ahí en esto lo que estábamos hablando. Otra vía de llegada del embrión sacando a la circulación es por vía linfática En la que nosotros estábamos hablando, ¿no? Habiendo atravesado la fría intestinal Por vía quilífera, o sea, por vía linfática Pasa a la sistema mágica y al conducto toráxico Llegando a la circulación venosa sin pasar por el hígado Esas son las explicaciones de lugares atípicos Entonces, como para darnos cuenta Entonces, dentro del hígado, cuando llega por vía portal Hay una zona más frecuente dentro del hígado ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que puede llegar a ser? O sea, dentro del hígado hay frecuencias O sea, es más en este lóbulo que en el otro ¿Qué lóbulo sería que creen que es más frecuente? El lóbulo derecho Es mucho más frecuente y es más común que solamente esté infestado el lóbulo derecho que el izquierdo Pero muchas veces tanto el derecho como el izquierdo son múltiples Generalmente suelen ser únicos, pero pueden ser múltiples Y puede llegar a tanto el derecho Entonces, en frecuencia, el segmento, el hígado derecho es el más frecuente Y dentro del hígado derecho, el segmento 7 y 8 son los más afectados ¿Sí? En frecuencia 7 y 8 son los más afectados dentro del hígado derecho O sea, nosotros hablamos de frecuencia, el hígado es más frecuente Dentro del hígado, el lóbulo derecho Y dentro del lóbulo derecho, el segmento 7 y 8 ¿Sí? También puede ser el lóbulo izquierdo Y después, obviamente, el pulmón Los lugares más frecuentes ocupan la mayor cantidad en frecuencia Y después lugares excepcionales que no están hecho Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Cuando se enquista Se empieza a enquistar, el organismo le forma una pared ¿Ya? ¿Para qué? Para darle vitalidad al quiste Para que el quiste pueda vivir Y le crea un medio donde pueda vivir tranquilamente Entonces, esa capa que le hace el organismo se llama adventicia ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de adventicia Es la capa que el organismo nuestro Nuestro cuerpo, ya sea el pulmón o donde esté Le está fabricando al quiste para que sobrevive O sea, le da los medios adecuados para que viva tranquilo ¿Qué otra cosa pasa? El quiste va a tener dos paredes Como propiamente como quiste En realidad, si lo sumamos con lo que le hace el organismo Serían tres La primera sería adventicia Que corresponde al organismo Y las dos Que es la cuticular Y la germinativa Que sería la parte interna del quiste Correspondería propiamente al quiste En el último piso ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos Completamente todo el quiste Con la que le crea el organismo mal Tenemos tres paredes Pero si hablamos propiamente del quiste nada más O sea, el quiste solo tendría dos paredes ¿Sí? Entonces, la que le corresponde al quiste Al esto son la adventicia Y la germinativa Mejor dicho, la cuticular y la germinativa Y la adventicia corresponde al hueso ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay dentro del quiste? Dentro del quiste podemos tener nosotros Vesículas Y dentro de cada vesícula Va a existir Las cabezas De los parásitos Estas cabecitas se llaman Escolas Cada escolex Cada uno de los escolex Tiene la capacidad De enquistarse Y volver a formar Otro quiste Entonces, dentro del contenido Nosotros dentro Tenemos vesículas Tenemos escolex O sea, las cabecitas De los parásitos Y líquidos ¿Ya? Claro Transparente Dentro de toda esa zona Que le permite Y que le da los nutrientes Todo lo necesario A esos A esos hexacardos ¿No? A las cabecitas Tenemos acá Membrana adventicia Membrana cuticular Feminativa Lo que hemos visto Y el líquido hidatídico El líquido hidatídico Tiene las cabecitas ¿No es cierto? Ahora Y dentro de las vesículas Las vesículas son Es un nuevo quiste O sea Cada vesícula Tiene una germinativa Y una cuticular Pero en este caso Está dentro Del quiste Y es por eso Que se llaman Vesículas hijas Vesículas nietas Misnietas Etcétera Porque en cada quiste Hay otro Y otro Y otro y otro Y así Entonces uno abre Una vesícula Y dentro Encuentra otra vesícula Y dentro de esa vesícula Puede encontrar otra Entonces se llaman Hijas, nietas Misnietas, etcétera Lo importante Que tenemos que saber Que dentro de ese líquido Claro y transparente Hay cabezas Que se pueden infectar Esas ¿Cómo se llaman? Es Escolas ¿No? Entonces Fíjense La arenilla Y la tírica Esto es importante Contiene unos 400.000 Escolas Por mililitro ¿Eso qué quiere decir? Que cada gotita Que yo siembro En el momento Que yo estoy operando Significa 400.000 Escolas Por gota Y si yo agarro Un centímetro Imagínense Es la cantidad De escoles Que estoy Diseminando De los cuales Cada cabecita Tiene la posibilidad De hacer Un quiste Entonces La posibilidad De infección Cuando yo O de infestación Mejor dicho Cuando yo Estoy operando Es alta Entonces Algo tengo que hacer Para disminuir Esta infestación Para que no No se mueren Más quistes Más quistes Más quistes Entonces Va a haber Métodos Que ahora Lo vamos a mencionar ¿No? Entonces Arenilla y la tírica 400.000 Escolas Ahí tenemos Al El chinococos Fíjense Que tiene Su cabeza Y dentro de la cabeza Va a tener Unos Tantos ¿No? Y Dentro de eso Tiene un cuero Esa se llama Proglóticos ¿No? Está de acuerdo Y acuérdense De que Este parásito Es Hemaflóico ¿Ya? No necesita Un macho No hay un macho No hay una hembra Algunas veces Hemos preguntado Y preguntado Si el macho Mide tanto Y la hembra Tanto No se lo que verá Que me tanto Pero no hay Es uno solo ¿Sí? Acuérdense Es uno solo Entonces Ese parásito Completo O sea Los escoletes Con sus proglótes O sea Con su cuerpo ¿Dónde lo voy a encontrar? Solamente en el perro En el ser humano No voy a encontrar nunca Esa formación Porque no es un huésped Definitivo ¿Se entiende? Es un huésped Ocasional Hay que ver Su forma adulta Es delio gusano De cuerpo aplanado Igualito Fíjense El tamaño 3 a 5 milímetros O sea Se puede ver Pero donde lo veo Solamente en el perro No lo puedo ver En otro ¿No? Presenta una cabeza Y tres segmentos Llamados Por lo que Estábamos Hablando ¿No? Y esa cabecita Tiene Sus ganchos Prevalencia Lo que estábamos Mencionando ¿Dónde se produce? Fíjense 50 a 60% De hígado Pulmón 20 a 30% Si sumamos Ya ven En esto ya estoy 80% O 90% De acuerdo A la bibliografía De cantidad O sea Casi todo Está entre el hígado Y el pulmón Cuando se ha hecho Un trabajo Acá en el busco En algún momento Se sacó Y se creyó Derradamente De que había Mucha más cantidad De quiste hidratírico Pulmonar En el busco Porque La bibliografía O sea Ustedes hacían un trabajo Y sacaban Quiste hidratírico Y en quiste hidratírico El pulmonar Superaba Al Hepático Pero ¿Por qué era eso? Porque Los pulmones No se operan En otros lugares Entonces Todos vienen Derivados Al hospital Y los hepáticos Si se operan En otros lugares O sea Se opera En Siguane Se opera En Quillabamba Y en otras zonas Donde disminuye La cantidad De pacientes Que vienen Al hospital Entonces Eso ha hecho De que En el estudio Que ustedes hicieron Como internos Haya Que el hepático Sea un poquito Menos que el pulmonar Pero no era Una realidad Concreta Porque si Todos los hepáticos Llegaban al hospital Igual que los pulmonares Probablemente Tendríamos Esta estadística Normal Muy corriente En ese momento Se trató de explicar Y al final Simplemente Era la cosa Más sencilla Era de que Los hidratíricos Operaban en Santo Tomás Santo Tomás Por ejemplo Es una zona Donde también Es endémico O sea Hay bastante Y ahí los operan Entonces no llegan Acá Pero los pulmonares No los toman Porque hay que saber Operar El quiste ativo Pulmonar Por eso Bueno Entonces Como no saben Los mandan acá Los mandan acá Los derivan Los derivan Todos los pulmonares Nosotros recibimos En cantidad Pero los hepáticos Recibimos Una cantidad Pequeñita Y si sacamos Estadística Era obvio Que en el hospital Era más pulmonar Que en el hospital Pero eso es nada más Una cosa De estadística Otras localizaciones Tienen ese Peritoneo Vaso Riñón Sistema nervioso Hueso Una cosa excepcional También puede haber En los pulmonares ¿Cómo llega a esa zona? Ya sabemos Obviamente El hepático ¿No? Ya se ha demostrado Porque antes No sabíamos cómo Y menos frecuente Obviamente A otros Órgados Y hemos visto La localización Más frecuente En el óvulo Se presenta 50-60% De la identidad En el hígado 80% Puede ser única Y 20% Múltiplo ¿Por qué es más importante Que sea único o múltiplo? Vamos a ver Para los estudios Nos va a interesar Ahora lo vamos a ver Por qué Y predominando En los que hemos visto ¿No? Segmento 7 y 8 Como hemos dicho Cuando se trata Del lado derecho Estamos repitiendo Prácticamente lo mismo Lo que está acá Entonces Una vez ¿Cómo haría el diagnóstico? ¿Cómo creen Que pueda ser el diagnóstico? ¿Cómo? ¿Cómo? Que cuando van a ser Si van a llegar Se interno Sacar al hospital Con algún médico Van a tener Algunos inconvenientes Cuando se trate De quística y de actividad Porque no creen Mucho en la bibliografía ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos a estudiar? O sea Si no creemos en esto Tenemos que creer en los libros En lo que sale Si no ¿Cómo estudiaríamos? Tenemos que leer de eso Y aprender de eso Entonces Pero mucho no le hace caso Y es así En algunos inconvenientes Pero la bibliografía dice Si uno le demuestra el libro Lo tienen que callar Es muy fácil Entonces ¿Cómo haría el diagnóstico? ¿Radiografía? Epidemográfico ¿De qué? Nosotros estamos en cirugía ¿No es cierto? Supuestamente Vamos a tener que hablar ¿Laboratoria? ¿Crees cosas? En Torax y Juan Mucho no hay que hablar Porque eso probablemente Lo tendrían que ver En otro curso Y segundo Porque el manejo pulmonar Es diferente al hepático Ahora les voy a dar Un poco las diferencias Pero eso tendrían que ver Que hacerlo Pero por frecuencia Es mucho más bajo El pulmón Hablaremos del más frecuente El más frecuente A los que nos corresponde Es el hepático Entonces Si es hepático ¿Cuál sería? ¿Cómo haría el diagnóstico? De nuevo pensaría En el clínico ¿Cómo haría?